Buenos días buenas tardes buenas noches estamos otra vez con el Opla y ahora por fin hemos vuelto a subir el código vamos a dar un repasillo por lo que tenemos aquí y vamos a Home vemos que tenemos un dispositivo conectado que es el Opla y una cosa esta que es el Personal Weather Station que tiene una cosa un Dashboard que es el código el código y el Dashboard que es donde vemos los datos si funciona que está funcionando vemos que la temperatura es casi 30 grados no me da el 50% la presión 101 supongo que serán milibares y la luz 64 podemos cambiar la temperatura no la podemos cambiar como lo podemos intentar pero no se yo no pero la luz que llega si podemos taparlo y vemos que la luz baja 29 y quitamos la mano subirá vale y la presión bueno lo podemos ir midiendo vale eso es el Dashboard ahora vamos otra vez al principio Home y tenemos la costa la cosa es la estación vale que aquí vemos los datos podemos quitar poner añadir variable pero que estén en el código es decir no podemos añadir una variable que no esté en el código y en el código tenemos vamos a dar una vuelta el código que era lo que el sketch que esto se carga automáticamente vale tiene una plantilla ya y sólo tenemos que ponerlo lo cual no me gusta porque no aprendemos a programar entonces si uno dice he hecho una compro una Opla y he hecho una estación de tiempo personal por mentira vale lo que eso es que te ha puesto este código y tú lo has subido punto vamos a mirar un poco el código el setup es poner el puerto serie podemos ver el puerto serie dice que no está lo cual me extraña bastante pero bueno esto inicializar propiedades está aquí son las propiedades que hemos definido la humedad que es de lectura cada segundo la presión de lectura cada segundo a la temperatura de lectura cada segundo la luz de lectura cada segundo y el informe del tiempo es de lectura y cuando lo cambien vale y luego la conexión que la variable y bueno la aquí tienen que guardar que son secretos el valor de la ssid que es la conexión de internet la contraseña vuestro lo sube a internet vale los datos y ahora el código en sí es inicializar puerto serie se espera un segundo y medio inicializar las propiedades y luego se conecta vale manda un mensaje de debug por si falla y lo imprime y mientras no esté conectado se actualiza y espera espera tener conexión de la nube para iniciar el dispositivo entonces mientras no esté conectado se actualiza y se espera medio segundo luego se espera medio segundo y empieza vale y luego en el bucle lo que hace lee la variable temperatura la temperatura que le manda el dispositivo lee la humedad lee la presión y si está con los botones lo muestra la pantalla no tiene botón aquí se dice que no lo muestra la pantalla vale que más y ahora lo del informe del tiempo es si la humedad mayor que 60 y la temperatura mayor que 15 hay mucha humedad si la temperatura es mayor o igual que 15 y la luz mayor que 700 hace sol y si la temperatura es menor que 16 y la luz mayor que 700 un poquito frío pero con sol y si no te dice que el tiempo normal vale que es lo que se ve aquí el tiempo es normal el tiempo es normal y ahora está registrando vale quiero saber dónde está registrando a ver si en dispositivo se ve online voy a ver aquí me dice que aquí ya está grabando el noche que lo probé y ahora sigue grabando vale está grabando los datos está online ok ahora pues vamos a una cosita nueva esto ya está conectado está bien pero me ha costado bastante este otro vídeo de 15 minutos y no se conectaba ahora que lo tengo conectado voy a aprovechar para mandar los datos a algún sitio que pueda grabarlo a la nube o creo que se puede hacer en google sheets así que eso es lo que voy a hacer